¡Ah, qué maldito! ¡Sea la puta realidad! ¿Qué es lo que querías? ¡Eso es el yendo se me dirige! ¡Lo que vengo y le insta! ¡Se venden! ¡La mina se vende! ¡Bajar, cabrón! ¡Vamos, eso es lo que quiera! ¡Es lo que querías! ¡A tuquiera! ¡Te veo! ¡Y te reviento, concha de madre! ¡Suscríbete al canal!